Oh Señor de Uruguay, derrama bendiciones a todos tus fieles devotos y acuden a ti para pedirle bendiciones, proteja, cuida a todos tus hijos que se arrodillan ante ti, pidiendo regocijo para su alma, pidiendo por su familia, Señor de Uruguay, de Rodías, vamos a ti. Y llegamos a Tarma, la perla de los Andes, agarramos un carrito, nos bajamos en huasqui, y ahí partimos a Ancashmarca, con Luchito Puente Medina, vamos más arribita, y estamos en Palcapacha, David Gómez Cárdenas, subimos más arriba, llegamos a Pian, donde me dejaron, y tuve que regresar, por la fe de nuestro Señor de Uruguay, para mis hermanos de Tarma, ¡Ahí estaremos en Cochas Bajo! ¡Aza, aza, aza, aguas, aguas! ¡Aza, aguas, aguas! ¡Ay, ni no me das! ¡Ay, así me das! ¡Puedes o no puedes! ¡Yo en mal partir la molina! ¡Ish, as, ish, as, as, ish, as, as, ish, as, as, ish, as, as! Yo sí te doy, mamacita, yo soy Yoni. ¿Sí, pues? ¿Sí, pues? ¿Y qué dices a esto? Los hermanos Juan, José, Eriza Chávez, y desde el cielo, el hincha número uno de tu orquesta, amantes de Uruguay, Armando y Abel Chávez Camarilca. ¡Baitando está Romualdo Chávez y esposa Eusebia Camarilca, siempre con tus arrolladores, arrolladores, amantes de Uruguay, rayos, a esposa Eusebia Camarilca, y para mis amigos del Grupo Satelli, Ulises y Persi Carguas, ¡Quiebra, quiebra la cinturita, Rocío Carguas! ¡Vamos, Choquino, con elegancia, a sanarte de gracia y señorío! ¡Así, así se baila! ¿Con qué sentimiento toca Cristian Esteban, el popular Guzzi? Y para sus retornos, Tiago Ilicerio Esteban. ¡Alejandro Contreras! ¡Vaulgarria y esposa Paulina Álvarez González! ¡Vámonos a la incontrastable ciudad de Huancayo! ¡Sufre, sufre! ¡Walter Bendezú, por el mercado! ¡Señor de Montuay, en su lado Dios! ¡Arriba la gente de Huacicancha! ¡Arriba la gente de Zapallancha! ¡Arriba la gente de Zapallancha!